Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título hoy vamos a volver con los vídeos donde ponemos a prueba algunos labiales así que señores sin más estilación vamos a empezar Bueno yo en mi Instagram señores hice una encuesta que si no me siguen en mi Instagram se los voy a dejar creo que por aquí abajo y en la cajita de información mi Instagram para que vayan y me sigan porque por ahí yo hago vídeos de tutoriales, subo tutoriales de maquillaje hablo de productos y bueno allí hice una encuesta donde les pregunté si ustedes querían que volvieran los vídeos donde yo ponía a prueba labiales, ustedes saben que hace un tiempo eso era fijo en mi canal y bueno lo paré por un tiempo y yo los otros días dije con chale cualquiera vuelve porque hay labiales que tengo nuevo que quizás no son nuevos en el mercado pero son nuevos para mí entonces me gustaría probarlos a ver qué tal, si duran, si no duran, etc. Entonces les pregunté y el 100% dijo que sí Entonces buscando ahora y aprovechando las ofertas de Black Friday vi un labial que lo tenía en mira pero no lo había probado, o sea no lo había comprado, perdón y es este que son los nuevos Liquid Lip Color de MAC, mírenlo allí bueno esta es básicamente la cajita yo hice hace un tiempo un vídeo probando los Power Kiss que son en barra que los tengo aquí precisamente que son estos hice un vídeo hablando de ellos que se los dejo por aquí y en la cajita de información donde los pusimos a prueba vimos qué tal eran, ustedes saben que yo duró por lo menos 8 horas probando los labiales a veces me, a veces extiende un poco más el tiempo, etc. Entonces como ustedes dijeron que sí, pues agarré este como ya les dije es el Power Kiss, este es líquido y yo tengo la tonalidad Billion Smile mírenla allí, esto es un fucsia realmente señores, yo había visto porque me lo enseñó una amiga este pero en color rojo y la verdad es que es como un rojo cerezoso, bien bonito pero cuando fui los otros días al stand, que se saben que Black Friday fue la locura vi este fucsia y me llamó muchísimo más la atención así que señores, en el día de hoy, me voy a dejar de chachar vamos a estar aplicándonos el labial, vamos a ver si dura, cuánto dura vamos a estar viendo antes de comer, después de comer vamos a estar probándolo por lo menos durante 8 horas, etc. etc. así que voy a acercar la cámara para empezar muy bien, entonces ahora estando un poquito más cerca les voy a enseñar miren el packaging del labial la verdad es que me gusta, esto es obviamente como el bullet de los labiales pequeños ok, esto es uno como crack debe ser quizás que esto tiene algún sello de estos de garantía a la hora de tenerlos abiertos o cerrados pues mírenlo allí, este es el packaging y al abrirlo señores viene así este es el aplicador, mírenlo allí y bueno, vamos a hacerles un pequeño swatch miren allí la tonalidad, está bastante bonito otra cosa que me gusta señores es el packaging porque la verdad es que la textura de esto es bastante suavecita es como les digo, como los smiles, como los packaging de NARS que es como una textura, como si fuera terciopelo que es como si fuera, bueno, terciopelo, goma la verdad es que está agradable y esto, si yo no me equivoco, este efecto se llama como frozen si no me equivoco, es lo que he escuchado, así que bueno, si no es así, me disculpen pero bueno, es lo que he escuchado bueno, vamos a aplicarnos el labial vamos a ver de una sola pasada a ver cómo es su pigmentación ok, pueden ver allí que aquí depositó bastante producto es que el aplicador es como si se dan cuenta, es como gordito al principio en el medio, tiene como una cuáncaba y después otra vez vuelve a ser gordito se supone que eso es para que agarre o se afinque bien en el labial pero ya ustedes pueden ver allí que por un lado queda bien pero por otro no bueno, y allí ustedes pueden ver señores, el color es precioso tiene una textura como mousse si yo no me equivoco, verdad y de acuerdo a mi experiencia en labiales este va a ser un labial que se va a sentar y va, es de estos labiales que te deja como la mancha en el labio pero digamos que el gordo de la pigmentación del labial se va a ir difuminando poco a poco, ¿no? y el labio te va a quedar como con pigmento eso es lo que pienso yo el color está precioso como ustedes pueden ver tiene buena pigmentación a la primera no es que te deja toda la pigmentación sino que permite que se trabaje y otra cosa que me gusta es que hay labiales que tú los pasas, ¿verdad? y cuando quieres o sea, que los pasas una sola vez y cuando quieres pasar la segunda vez como para repasar todo lo que es el color pues digamos que la segunda capa se lleva a la primera ¿sabes? entonces este no es así y eso también me gusta hay una cosita que quiero contar ellos dicen o prometen 10 horas de hidratación pero no hablan de pigmento no hablan de color de que te va a durar 10 horas y tal yo entiendo que si te prometen 10 horas de hidratación pues es con el labial puesto así que bueno eso hay que verlo otra cosa que no les he dicho es que este labial viene es que este producto viene en 15 tonalidades y la verdad es que son bien bien bonitos todos o sea bueno todos no los que yo vi en el stand eran bellísimos todos pero por supuesto yo me decanté por lo que son los míos los rosados bueno señores y aquí estamos nuevamente me estoy viendo en el bueno ya lo pueden ver allí el espejo ya yo comí le mostré ahorita como tenía el labio antes de empezar a comer ya allí llevaba aproximadamente 2 horas con el labial pero solo había tomado agua y bueno hablando ustedes saben que yo hablo más que una costura eléctrica entonces bueno eso es así está el labial luego de comer luego de beber sí tengo que decirles que el labial transfiere o sea incluso antes de comer transfiere muchísimo o sea que no es un labial que a la final se termina de sentar vamos a ver ahora bueno allí como pueden ver hay un poquitito pero digamos que su mayoría o sea la mayor pigmentación se va a la hora de beber agua a la hora de dar un beso transfiere incluso cuando te limpias con la servilleta así como con cuidadito también transfiere pero bueno yo como les dije al principio lo que veo aquí ahora es básicamente como una tinta vamos a ver bueno allí pueden ver verdad que algo transfiere pero ya no transfiere con la misma intensidad que antes luego de comer o sea no hace grumitos a la hora de digamos que hacer contacto con los alimentos el labio está bien se siente súper bien no se siente un labial o un labio como que reseco como que acartonado no es verdad que te mantiene el labio hidratado no voy a decir que súper hidratado pero es verdad que el labio está hidratado entonces ahora mismo son las 5 y 18 de la tarde yo voy a seguir con esto todavía no me he pintado las uñas porque ajá tuve imprevistos aquí en la casa pero bueno ahora me voy a sentar a pintar las uñas y bueno voy a seguir haciendo otras cositas aquí en la casa y por supuesto vengo más tarde a dar las conclusiones pero hasta ahora vamos bien bueno señores aquí estoy yo nuevamente queréisme quitar el espejito de ahí para que vean señores son exactamente las 11 y 44 de la noche es decir que yo llevo este labial más de 10 horas o sea suficiente como para saber qué tal el labial déjenme acercarme y bueno voy a estar viendo para acá para que vean la pigmentación que tiene o lo que queda del labial que al final lo que queda es una tinta no mancha ya para nada bueno ¿qué tengo que decirles? tengo que decirles que en primer lugar el packaging del labial me gusta no me gusta lo que es el aplicador del labial no bueno se lo dije desde esta mañana lo que es el aplicador del labial no me gusta porque siento que no aplica de una forma como homogénea el labial pero voy a dar un punto a su favor y es que yo creo que esto tiene que ver porque obviamente tengo el labio un poco más grueso de la fórmula del labial tengo que decirles que si es una fórmula mousse es una fórmula que tiene muy buena pigmentación como ustedes vieron tiene muy buena durabilidad como han visto bueno ya verá va pasando las horas mi amor yo he hablado como una cotorra eléctrica he comido he bebido 700 vasos de agua y este es el resultado así que yo creo que está bien como les dije en el clip anterior si no me equivoco hay bastante transferencia del labial bueno tomando agua dando un besito se transfiere un poco pero digamos que se va perdiendo gradualmente no se pierde como de un todo lo que es la fuerza o el fuerte de la pigmentación luego de comer no te hace para nada grumitos una cosa es que si les iba a decir es que al principio digamos que las primeras 5 horas pues tú sientes el labio hidratado pero ya yo llevo más de 10 horas señores y miren a ver si puedo si se dan cuenta allí lo tengo no deshidratado pero es verdad que ya el labio no está hidratado y no es falta de agua porque yo he bebido agua pero muchísimo en el día de hoy entonces el labial no te mantiene la hidratación por 10 horas no eso no es verdad por lo menos en mis labios no es lo que ha sucedido pero en conclusiones tú me preguntas ¿recomiendas el labial? y la verdad es que sí sí lo recomiendo es un labial que no me voy a comprar otro porque realmente tengo muchos labiales como para comprarme otro simplemente quería probarlo pero sí lo recomiendo teniendo obviamente claro que esto no te va a durar las 10 horas de hidratación que promete y bueno que se te va a ir acabando o quitando gradualmente así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy cuéntenme qué les pareció díganme si les gustó si no les gustó díganme si han usado alguno de estos labiales qué les parece si se han tenido experiencia igual a la mía o totalmente diferente manitas arriba si les gustó este vídeo recuerden señores compartir este vídeo ¿para qué? para que así nuestra familia siga creciendo y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no se ha suscrito ¿qué es lo que tiene que hacer? en el botoncito rojo el que está aquí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita ¿y para qué es esa campanita? pues para que cada vez que haya vídeo nuevo en el canal le eche la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao